La devoción al Cristo de la Quebrada tiene origen en un hecho ocurrido entre 1847 y 1868, cuando Tomás Alcaraz, propietario de tierras en la actual zona de Villa de la Quebrada, estaba buscando madera para la construcción de la casa de uno de sus hijos. Encontró un algarrobo mediano y al clavarle un hachazo, éste desprendió una astilla, quedando al descubierto una cavidad y dentro de ella un crucifijo. Con amoroso cuidado lo levanta y presuroso retorna a su casa. La noticia del hallazgo se difundió entre los vecinos del guanaco. En la zona no hay memoria de que alguien lo perdiera o lo escondiera en un incipiente con cavidad de un árbol en crecimiento. Además, el Cristo no se rompió por el crecimiento del tronco que lo cubría. Este es el primer milagro del Cristo de la Quebrada, versión sustentada por la tradición lugareña. Tomás Alcaraz le armó un altar con velas en su casa. Al día siguiente, el Cristo no estaba. Nadie de la familia lo había movido de lugar. Después de buscarlo, lo encontraron nuevamente en el árbol, lo que fue interpretado como que ese era su lugar y debían construir un templo. Don Tomás decidió levantar el templo que custodiara la milagrosa imagen en el mismo lugar donde la encontró, que coincide con la explanada del actual santuario. de la quebrada cuida.